...a este grandioso encuentro del juego de pelota prehispánico, el Pog-Tapog. ¡A la espalda! 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 El juego de pelota maya es la representación de dos fuerzas antagónicas. Es considerado como la lucha de los contrarios. Es el juego entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío, entre la vida y la muerte.